Hola, ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, me la estoy pasando de 10 en la cuarentena por el coronavirus. Y bien, esta vez como soy un nostalgia fan, y como estoy aburrido, voy a criticar a las series actuales que pasan en Cartoon Network. Antes de empezar, aclaro que solo voy a hablar de las series que están siendo transmitidas en la actualidad, así que series como Un Show Más, y Hora de Aventura, no entrarán en este vídeo. Dicho todo, iniciemos con Manzana y Cebollín. ¿Esto es en serio? Primero me ponen a un pepino y a un maní, y ahora me ponen a una manzana y una cebolla. ¿Qué sigue? Zapato y agujeta, uno no sirve sin el otro. No entiendo por qué pusieron esto en Cartoon Network, si es un dibujito totalmente aburrido, y sin nada especial. Hacer que los protagonistas sean comida a veces funciona, y otras veces te puede salir una aberración como esta. Seguimos con los jóvenes titanes en acción. Para ser sincero este dibujito al inicio me daba igual, incluso me entretenía por algunas referencias, pero como últimamente Cartoon lo está sobreexplotando mucho, al igual que sobreexplotaba a Ben 10, directamente se volvió un gran dolor de cabeza verlo. Lo único bueno que hicieron, es traer un capítulo de la Doom Patrol, y traernos algunos capítulos de la serie original, pero los pasan muy poco. Ahora vamos con Ben 10. Como fan de la primera serie, tengo que decir que este reboot es una total porquería, jodieron mucho a los villanos, y ahora el abuelo Max es un maldito furry. Iniciable de los nuevos aliens, tienen diseños más flojos que los nuevos Pokémon. Seguimos con Oswaldo. Puta que estupidez, a quien le entretiene un dibujito acerca de un pato con autismo. ¿Saben por qué esto es una porquería? Porque es un dibujito hecho en Brasil, y todos sabemos que los macacos son unos capos haciendo dibujos de mierda que solo duran máximo un mes, y luego lo quitan para siempre. Véase por ejemplo al hermano de Jorel, cuentos espantosos, que aunque la muerte estaba buena, la serie era una total asquerosidad. Y un ejemplo más actual, sería Animalu, el cual solo tiene éxito por el diseño de su protagonista. Ahora vamos con Drama Total versión Rugrats. Siempre se me hizo raro que después de ver varias temporadas llenas de puteadas, desnudos, y varios momentos desagradables, de la nada pasen a ser una serie infantil, supuestamente dirigida para niños. Para mi toda esta serie terminó en la primera temporada con eso de la isla, después en adelante todo se volvió pura mierda. Otra serie infantil y estúpida, es el mundo de Crack. Que en pocas palabras, esto es. KND, los chicos del barrio. Pero versión ultra mega nerceada. Y para colmo hay personajes gays, puta que asco. Continuamos con el Gravity Falls versión mexicano. Porque claro, al ver que la serie de Disney fue un gran éxito, los malparidos de Cartoon no iban a durar en hacer una copia exacta. Es casi lo mismo que Gravity Falls, pero con monstruos mexicanos, pero como el único monstruo mexicano que conozco es el chavo, no me llama para nada la atención este dibujito. Mao Mao. Aunque admito que su intro está bueno, esta serie es solo una porquería más del montón, es lo mismo que esta otra mierda. Ya saben, un dibujito ridículo con villanos incompetentes, pero esta vez los protagonistas son gatos. Campamento de verano. Asquerosidad para furris pedófilos, y encima le ponen más estupideces, como magia, brujas, y un pijama que habla. Si, un pijama que habla. O sea, puras boludeces sin sentido que solo a un bebé le gustaría, pero a un niño normal, no. Yo creo que esta cosa al final será cancelada, porque solo la pasan a las 4 de la mañana, y si la pasan a esa hora, significa que ni Dios mira este dibujito. Y por último, el dibujito más mierda de todos. Escandadosos. Más que un dibujito para niños, esto se parece más a un dibujito para niñas, por la cantidad de mariconadas que ponen. Y la cagan aún más haciendo referencias a animes, y otras cosas para niñas como el K-pop. Pero definitivamente lo peor de todo este dibujito, es este personaje. Este oso representa todo lo que está mal en una persona, ya que es otaku, K-poper, es un vicioso, y un desesperado por tener novia. Y yo decía que mi vida era triste. Y para terminar, también es un dibujito para furries. De hecho actualmente se podría decir que Cartoon se volvió un canal exclusivo para furries asquerosos. Y bueno, estos serían todos los dibujitos actuales, y si, todos son una basura total. Yo pienso que sin supercampeones, y sin Dragon Ball, este canal se iría directo a la mierda. Aunque no todos los dibujitos actuales son mierda, tal vez por ahí hay alguno decente, pero capaz que yo no lo vi. Y ya, eso es todo, si aguantaron hasta aquí, comenten cualquier cosa.